Hace días Me sucede que al pensarte siento como una descarga Que se sostiene en el tiempo, una onda lenta y larga No es el corazón o el pecho, es debajo de la piel Lo que siento ya es un hecho que sucede a otro nivel Dice la ciencia moderna que el amor, el erotismo y ese temblor en las piernas Son cuestión de magnetismo Yo ya soñaba contigo viajes interestelares Pero el amor se hace fuerte a niveles nucleares Se desintegra un neutrón y se libera un neutrino Se dispara un electrón, quítate de su camino Porque si no quieres lío, imagínate tú el plan Piensa que te cogen frío y de cabeza el Big Bang Pero déjate llevar y te enseño otros lugares No tengas miedo de amar pasiones moleculares Pero déjate llevar, es mucho más romántica La física cuántica que los amores fatales La física cuántica que los amores fatales Y que viva el acelerador de partículas Abajo el freno de partículas Investíguese el embrague de partículas Si la entropía es desorden Dentro de un sistema aislado Alguien ha dado una orden y ya estoy enamorado Viví en un estado base al mínimo de energía Me volví a meter en fase y se acabó la sequía Una excitación externa produce mi resonancia Un cambio de posición y acortamos la distancia No te paro de pedir tu interferencia de onda Deja de pasar de mí, no me des sopas con onda Si mi operculo frontal emudece de repente No hay contagio emocional y me vuelvo indiferente Sé que puedo empatizar, no soy ni joven ni viejo Si se llegan a excitar mis neuronas espejo Eso que a ti te emociona, lo que te alegra o amarga Es un choque de neuronas, una cuestión de descargar Dame de tu radiación en mi espacio temporal Viva la transmutación porque este amor no es normal Pero déjate llevar y te enseño otros lugares No tengas miedo de amar pasiones moleculares Pero déjate llevar es mucho más romántica La física cuántica que los amores fatales S rulemione en su muerte La física física roda Ostate W naro Lo que creo que la escuela hopefully Y no lo debe estar con laending Gracias.